BOLIVIA Para ti, mi amor Sin limitaciones, sin mirar atrás Comienza esta historia musical Para ti, para ti, mi amor Ay, chequeo, chequeo Ay, si llora mi corazón ¡Escúchalo! Ay, cuánto te quiero, cuánto te amo En la mala suerte que eres casado Cuánto te quiero, cuánto te amo En la mala suerte que eres casado Porque el destino lo quiso decir Que tu amor, tu corazón sea de otra Porque el destino lo quiso decir Sin que tu amor, tu corazón sea de otra Para mí, se han hecho las penas y los sufrimientos Si el destino lo quiso así Yo te amaré Toda la vida Basta de sufrimientos Mejor bailemos Así es Con este pasito Todos a bailar Con este pasito Todos a gozar Así, así, así Sí, así, así Sí, así, así Para mí Porque el destino lo quiso decir Que tu amor, tu corazón sea de otra Porque el destino lo quiso decir Que tu amor, tu corazón sea de otra Si el destino lo quiso decir Yo te amaré En silencio En mis sueños y fantasías Te llevaré hasta mi tumba Si el destino lo quiso decir Yo te amaré En silencio En mis sueños y fantasías Te llevaré hasta mi tumba Vacílate, vacílate, vacílate Sí, sí, sí Sa, sa, sabateadito Sa, 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 sabateadito Sabor Esa pentecita, otra pentecita Oye, no puedes, papacito Cintia Cruz para bailar Cintia Cruz para gozar Sabor Sa, sa, sabateadito Sa, sa, sa Y los sensuales Del escenario Te ponen a bailar Te ponen a gozar Riquito pues Ya estamos en tu corazón Chile, Argentina, Perú Y toda mi Bolivia Unita más, otra más Unita más Sa, 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 sa Zapatito De Bolivia Para el mundo